¿Cómo se ha producido semillas de buena calidad para los agricultores y agricultoras del mundo? ¿Cómo se ha producido semillas de buena calidad para los agricultores y agricultores? ¿Cómo se ha producido semillas de buena calidad para los agricultores y agricultores? Pero ese costo se logra recuperar en el que tiene menos uso de agroquímicos y tiene más rendimiento. Entonces es en ese rendimiento, en esa ganancia que genera el agricultor donde se logra equilibrar los costos de la semilla con mayor producción y mayor ganancia para el agricultor final. Cuando hay asociación, organización, la industria puede proveer la semilla y encontrar los canales para generar mayor ingreso al agricultor y acceso también a la tecnología. Afortunadamente aquí en Honduras la tecnología está autorizada y hay un comité basado en ciencia que tiene más de 15 años de experiencia evaluando la tecnología y le ha permitido al agricultor tener la tecnología autorizada para Honduras. Algo que no pasa en el resto de Centroamérica, donde no hay comités técnicos, donde no hay evaluación científica y por tanto el agricultor no tiene ni siquiera la posibilidad ni el derecho de ir a comprar la semilla. Una de las, digamos, ¿cuáles son esos grandes retos y esas oportunidades que hay en el tema de biotecnología para los próximos años, especialmente aquí en Honduras, Alejandro? Sí, bueno, hay grandes retos como humanidad y hay grandes oportunidades también en el uso de biotecnología. Estamos pensando y estamos evaluando, y no solamente desde el sector privado, sino desde el sector público, oportunidades para el agricultor muy, muy pequeñito y muchas veces que tiene cultivos que son de subsistencia como el frijol. Hace un par de meses nos comentaba don Francisco Aragao de Brasil que ya tienen listos para dar a los agricultores de Brasil unas variedades de frijol tolerante al virus del mosaico dorado. Este virus puede destruir totalmente la producción de frijol y está aquí también presente en Honduras y en Centroamérica. ¿Qué significa? Que no solamente el agricultor produce sus frijoles para consumirlos, sino que muchas veces se queda sin frijoles después de sembrarlos. Esta tecnología que desarrolló Brasil es un desarrollo de biotecnología que tiene un gran impacto social. Esas son unas de las perspectivas más bonitas de nuestros países en desarrollo, es poder darle garantía al agricultor de que puede llevar su sustento a la casa. Ese es por un lado pensando en el más pequeñito. Y pensando en el futuro, en los grandes desarrollos a nivel médico, hace aproximadamente cinco meses salió publicado en una revista muy importante que investigadores de Brasil y España lograron producir unas proteínas para virus del VIH, del SIDA, en plantas de arroz. ¿Cómo funciona? Es como un ser antiofídico, pero producido en plantas, lo cual abarataría mucho el costo de producir el tratamiento. Hoy no se produce por muchas razones, entre ellas el costo, la tecnología no se ha desarrollado, pero eso es un paso que nos acerca más hacia tener curas accesibles a nuestras poblaciones como el VIH, como el ébola que se desarrolló también en plantas y como muchas otras enfermedades como cáncer que pueden llegar a producirse en manos del agricultor del futuro. ¿Cuál sería tu mensaje para los productores y productoras de Honduras, Alejandro? Bueno, mi mensaje es primero que se acerquen a la tecnología, que aprendan a utilizarla, que aprendan a convivir con otras tecnologías. La agricultura no es solamente un sistema de producción, sino también es un método de convivencia con los agricultores en los cuales la biotecnología tiene que aprender a convivir con la agricultura orgánica, con la tradicional, todo en beneficio del agricultor y de la familia. Ese es mi mensaje, que aprendan a usar las tecnologías y siempre pensando en el beneficio de su familia, del ambiente y de otros agricultores. Muchas gracias Alejandro Hernández, él es director de Centroamérica y el Caribe en Biotecnología de Cross Life Latin America. Sin duda, pues esta información que nos ha brindado es de mucha utilidad, especialmente para entender un poco más sobre este tema de biotecnología, cómo la calidad de la semilla es importante para lograr mayor productividad en el campo. Datos interesantes que mencionaba Alejandro, por ejemplo, que 18 millones de agricultores son los que actualmente están produciendo biotecnología en el mundo, que el 90% son pequeños productores. En 28 países actualmente se está produciendo biotecnología y también 20 países en desarrollo y 8 países desarrollados están produciendo biotecnología. Y el 53% de biotecnología se produce también en el tema en los países en desarrollo. Y también algo, un dato importante que nos mencionaba Alejandro es que 181.5 millones de hectáreas se producen en biotecnología en el mundo. Son datos de mucho interés, especialmente porque siempre tratamos en esta entrevista de Agrocampo te lleva al campo, poder generar conocimiento, generar información para nuestros amigos agricultores y agricultoras del campo. Los esperamos en una próxima entrevista. Hasta pronto.